Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de caquetanoticias.com y a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias. Mucha atención que el Gobierno Nacional precisamente viene invirtiendo, es precisamente el Ministerio de las TIC en las comunicaciones en el país y la capital de Florencia no es la excepción, ya que se ha visto beneficiada con este servicio que ofrece el Gobierno Nacional. Me acompaña Luis Antonio Ruiz Iseri, alcalde de la Ciudad de Florencia, a quien le vamos a preguntar por la visita el próximo miércoles de la Ministra de las TIC aquí a la capital y al departamento del Caquetá Alcalde. Bienvenido a Caquetá Noticias, contemos un poco a qué se dé la visita a la Ministra. La Ministra de las TIC viene a cumplir una agenda que ha organizado con el señor Gobernador y con la Administración Municipal. va a estar verificando la implementación y la instalación de las antenas que para Florencia corresponden a 11 antenas que se van a instalar en diferentes corregimientos, ya unas se han instalado como la de Puerto Aranco, como la de Norcasia, como la del Pará y se continúan instalando las antenas porque a finales de este año aspiramos que quede comunicada satelitalmente toda el área rural de la ciudad de Florencia. Y el segundo tema de importancia que viene a hacer la Ministra es a oficializar la entrega de 460 computadores que gestionó la Primera Dama de la Nación con la gestora social de la ciudad. Esos computadores ya llegaron a los diferentes colegios y lo que viene a hacer la Ministra es a oficializar la entrega porque precisamente esos computadores vienen o salen desde el Ministerio de las TIC. Y viene también a cumplir otra agenda que tiene el señor Gobernador con unos proyectos que se han aprobado para la ciudad y para los diferentes municipios del Departamento del Caquetá. Alcalde, ¿se le va a presentar también otros proyectos a la Ministra? Claro, nosotros tenemos varios proyectos. Hay un proyecto de tecnología que ya está en estudio del Ministerio que busca que haya Internet gratuito para el 100% de los florencianos porque uno de los factores que ha llevado a que los niños se salgan del sistema educativo es que muchos de ellos no tienen Internet o no tienen tablet o viven solos. Así que, si nosotros logramos que rápidamente se pueda implementar Internet gratuito en todos los barrios de Florencia, vamos a tener la herramienta tecnológica para que nuestros niños sigan estudiando masivamente cómo ocurrió en la matrícula de este año. El año pasado se nos salieron, estuvieron 1.500 niños por fuera. En noviembre y en diciembre, a través de las estrategias que implementó la Secretaría de Educación Municipal y con la colaboración de los rectores y de los profesores, volvieron los niños a las escuelas y a los colegios. Este año aumentamos la matrícula frente al año anterior. Quiere decir que, a pesar de que estamos en pandemia, que a pesar de que los niños están en casa, que a pesar de que estamos ya implementando la alternancia, se matricularon muchos más niños para estudiar en este año 2021. Muchas gracias al alcalde de la ciudad de Florencia, Luis Antonio Ruiz Isseri, quien da a conocer precisamente que el próximo miércoles arribará aquí a la capital caqueteña la ministra de la TIC, la cual viene a entregar unos computadores y también a inaugurar unas obras. Soy yo Martín, informando para Caquetá Noticias, noticias destacadas. Trabajamos por el ambiente y nuestros usuarios, y queremos que conozca el equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Representamos con orgullo nuestros principios corporativos. Calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. Cervaf, agua, valiosa para la vida. Cuídala.